Música 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 ¡Ah, es igual de ahí! ¡Hola! Cebollita ¿Ya se le echó la cebolla? ¡Sí! ¡Ah, esta casalita está bonita! ¡Ajá! Para ser en la luz ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está, mira! Recién se agredita ¡Ah! 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 Papi, papi, papi. Que mi corazón? Papi. Papi, papi. No, tu no la hace. No, no sabe. Estas son para el cerro, estas tortillas? Sí, se van. Y el molito. caminando así como unos 35 unos 45 minutos seguro dependiendo pues que tan rápido vayamos una canotita va a querer más pero como es pollo ajá porque ya lleva el calo del coche he hecho una para que se desfría bien ajá pues ya te lo comiste mi amor qué tal no te voy a tomar mi amor que te voy a llevar mami está dando junto con esta noche me lo pido me lo pido me lo pido me lo pido Es tan precioso Nami, ¿me puedes llevar esta? ¿Para la plaza? En el plato Ah, si Voy a estar dejando, pero córalo Si ¿Nami, de sopa? Si, voy ¡No! Esto Ya ves, ya tendio No 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 Un papero Si T이고 ¡Vamos! Me he comprado unas cuatrimotos. ¡Gracias! 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 ¿Mira cómo es esa? ¡Está temblando! ¡Gracias! 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 ¿Vamos a ir a caminar, no? Sí ¿Debajo? ¡Ay mujer! ¿Es de ella con ese? Sí, de abajo con ese ya Pero vamos a usar una gotita, Tani, y va a hacer es una gotita Esa poquitita, una razoncita para hacer esa y una gazoncita patánea se ve bien rico huele bien rico mhm se todos van a caer carne si, ¿verdad? vamos a dar dos viajes yo me llevo a dos reyes yo me llevo a dos reyes el bote el bote el bote ah 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 uh oh uh oh want to lose oh 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 ¡Suscríbete! Siéntate porque te vas a caer encima de la olla, mami. Oye, si ya no hablo porque luego salen los videos. Si, mi amor, le vamos a dar el arrozito. Le vamos a dar el molde. Tiene que quitar el molde. Pero también a veces lo despacio. Lo despacio. Estos, estos, estos. Lleven y... Cuando vuelves, se van saliendo rápido. ¡Pollitos! Pero no hay salsa. Hay como los pisos, ¿no? Siéntate. Me calla, tu amor. ¡Pollitos, yo también! Si, mi amor. Si puede este puño, si no le sirvo yo. Si le agarra muy bien. ¿Qué tal el puñado que hay para allá? Quiero pollitos. Pura enfermedad. Yo quiero pollitos. Por favor, yo quiero pollitos. Pues según, ya estaba tranquilo. Y según ahorita en la tele, pues que está muy... Quiero pollitos. Pues allá en la colonia no se ve que... Así le sirva... Una pata. Aluce la pata. Aluce la pata. La pata y el... Para mi dulce quiere. ¿Sirvo mole? No, no, mami, porque no la come. Vuelta. Ahorita, cómete la patita. Tú. Dale. Dale. Dale, Tomás, a ver. A tomar la alita. Pablo, dale, Pablo, va. ¿Dónde se van a acomodar? Ya. Este es bonito. Te chingó. Te chingó este... Juan. Te chingó este... ¿Verdad que no quieres mole tú? No. Arriba, le puedo por... Sí, pero... Sí, va hasta mañana. ¿Por qué, amor? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? Aquí está. Aquí está. Ay, le mole, Toño. No, pero... ¿Por qué le vamos a dar? No, pero... ¿Por qué le vamos a dar? Ay, pero es que... Papá también nos trajo muchas, nomás trajo poquitas, para que nos parezca a cada quien. No, ya me mole. No. Aquí trajo para... Pues comer allá, no. Allá. Ajá. Es que... Este es para comer aquí. Este es para comer aquí. Ya, en la cama, no se lo coman. No, dice que es aquí. Dale, para todos aquí. Es que ya les di un montón. Es que ya les di un montón. Ya, sí. Ya, pues... Denme tortillas. Sí, mami. Dale, damos ahí. Dulce. Yo no sabía esto. No lo había hecho. Y volvíamos ahí. ¿Por qué quieren la vaca? Pues ya... Ya... Aquí ya nos lo cenamos. Le digo que vaya pensando que no sea molto chuma. El caldito chuma mañana. Ya, dale... ¿Ese para... Para Jenny? Ajá. Dile, este... El morral. Ah, viene apenas allá. Dale. A ver, este... A ver, este... ¿Ya viste a este niño, pato? Y si quieren este barbacoa, pues se lo ponen barbacoa. De todas maneras van a poner un platito de barbacoa. Ajá. Es que él no le quiere el mole, pero él le sería así mejor. Pero también... Y ahorita pongo un plato. Qué malete. Qué malete. Voy a llevar arroz, mamacita. ¿Quién la va a llevar? Este... Ahí voy. Sí. La nuestra. ¿Qué pasa, diga? Ahorita... Un arroz. Ni que fuera de un pollo. Ahorita les voy a dar... Voy a poner en un plato... Tío, si no quieren arrocito, dile. Voy a poner barbacoa en un plato. ¿O no quieres molito? En un plato. Mejor sirve cada quienzo. ¿Qué pasa de barbacoa? Por si no. Mire, papá. Voy a poner... Echar en un plato y ahí hay pan agarrando. ¿No? Dale el pago barbacoa. Cada costilla, dame. ¿No quieres tomar? ¿Por qué? ¿Todo? Ay, mi hijita, canta. Si, canta a todos. Si, canta a todos. A todos. Dele, pues. ¿No hay pecho? ¿No hay pecho? Sí, ¿verdad? Es piernita. Ah, este es pecho. Creo que este es pecho. Este... Manuelita, ahí. Debo la piedra... Pártelo, si te lo vayan dando para tocar aquí. Pártelo. A ver, manita. Tienes cachitos que ya están en los pedacitos. Sí, coña, no. Si quieren, hay que se pongan en una tortilla. Ya, ya les dimos, ya les dimos. Carito. A ver... Es que mi mamá no está en los pedacitos. Ya sabía yo. Ya me habló, pero ya... Ya me habló, pero ya... Este, carito. Sí, ya tengo. Gracias. Ah, entonces, para ti. Es mucho. Es bueno. Esa. Es para tomar. Es Pedro. Es que está rebueno. A ver. 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 ¿Quiere más? Mande. Te pongo pierna o... Lo que hagan los burritos. El... El... Ajá. El burro. El buacal. Vamos, si ya se quiere más. Te pongo molito. Poquito. Echala. Bote. Echa la olla y ponle la tapadera, por favor. Ah, ahorita. Mami, ya le echamos a él. Sí, gracias. Mami, ya le echamos a él. No, mami. No, no. Ahí, déjalos en el plato. A ver, Manolo. ¿Quién falta de su plato? ¿Mamá falta? Por favor. ¿Egma falta? No, no. No, no. Ahí está. Ahí. Ven. Que no. Entramos mañana allí. ¿No quieres poquito molito? Ah, no. Vení. Un poquito molito con la grasa. ¡Andadito! ¡Andadito! Ahora. ¡Supra! ¡L鉄塔! ¡Tu mamá! ¿eee? ¿Lo vas a comer? Van mi, ponte un plato abajo. Te saludas dos mamá. No lo quieras. ¿Me saluda, mamá? Te saludé. Papas de fresco. . ¡Gracias!